Esta actividad se realiza en equipos de cuatro integrantes. A cada uno de ellos se le solicita que elabore cuatro preguntas con su respuesta sobre el tema de nutrición. El material necesario es una hoja tamaño carta por alumno, lápices de colores, bolígrafo o lápiz, lápiz adhesivo y tijeras. El procedimiento para formar el origami conocido también como sacapiojos o piojito es el siguiente. La hoja tamaño carta se pliega a partir de una de las esquinas o vértices hasta que el lado corto quede exactamente sobre el lado largo. Se recorta el pedazo de hoja que queda fuera del doblez. Así se obtienen un cuadrado y un rectángulo. Se toma el rectángulo, se dobla hacia adentro una esquina para formar un triángulo isósceles. Se continúa plegando para formar otro triángulo y se repite este procedimiento en el otro extremo del rectángulo. Sobre cada triángulo por un lado se escribe una de las preguntas elaboradas por el niño y por el otro se escribe la respuesta. En el cuadrado se marca la otra diagonal para obtener el centro, que será a su vez el centro de un círculo, que puede trazarse con la ayuda de un CD o un compás. Se coloca la hoja con el círculo hacia abajo y se dobla cada esquina hacia adentro. Se tiene así otro cuadrado más pequeño que el anterior. Este se voltea para exponer el círculo. Este cuadrado representará un mantel del plato del bien comer y las bebidas de la jarra del buen beber. Solicite a los alumnos que dividan el círculo en tercios, cada uno de los cuales representará un grupo de alimentos. Primer grupo, verduras y frutas. Segundo grupo, cereales. Y tercer grupo, leguminosas y alimentos de origen animal. Pida a los niños que dibujen al menos un alimento de cada grupo en el lugar correspondiente. Al finalizar deben dibujar en cada esquina una bebida recomendada por la jarra del buen beber. Pídales que desdoblen las esquinas, formando patas en las que se puede apoyar la mesa del buen comer. En ese momento los alumnos pueden intercambiar ideas sobre los diversos alimentos y su propia dieta. Qué nutrimentos aportan, cuándo y cada cuánto consumen los alimentos de cada grupo, en qué cantidades, etc. Pueden comparar su dieta con la sugerida en el plato del buen comer y llegar a conclusiones. Se despliegan completamente las esquinas y se coloca el círculo hacia arriba. Se doblan las esquinas hacia el centro de tal forma que el plato quede oculto. Solicíteles que tomen la hoja rectangular y recorten los triángulos. Se desdoblan las esquinas del cuadrado y en cada una de ellas se pega uno de los triángulos, poniendo pegamento solo en una de las esquinas. Hay que tener cuidado que la pregunta quede hacia arriba y la respuesta hacia abajo. Se pliegan nuevamente las esquinas y sobre los triángulos que se forman, pida a los niños que dibujen en cada una la fruta o la verdura que deseen. Se dobla el cuadrado a la mitad formando un rectángulo. Se remarca bien el doblez. Se desdobla y se pliega la otra mitad en vertical. Se desdobla un poco y se desliza un dedo dentro de cada solapa. Moviendo los dedos se abre y se cierra el origami. El procedimiento para jugar es el siguiente. Cada equipo utilizará sus origamis. Un niño por turno abrirá y cerrará su origami y permitirá a uno de sus compañeros elegir una de las frutas o verduras ilustradas. Destapa la pregunta correspondiente y la lee. El compañero tiene 30 segundos para responder. Si no acierta, los otros integrantes tienen la oportunidad de responder. Quien acierte usa su origami para repetir el procedimiento. Luego de 5 minutos, sugerimos un intercambio entre los integrantes de los equipos para que los alumnos tengan la oportunidad de responder un rango mayor de preguntas. Para concluir la actividad, pregunte a los alumnos. ¿Qué fue lo que más les gustó de la actividad? ¿Por qué? ¿Qué aprendieron? ¿Qué le platicarán a su familia de la actividad?